Porque resulta que Cintia Clitbo estuvo en el canal de YouTube de Inés Moreno, una periodista de muchos años que acaba de lanzar, que en TikTok estaba triunfando y ahora acaba de lanzar su canal de YouTube. Y lo primero que hizo fue una entrevista con Cintia Clitbo. Y Cintia anda desatada. O sea, Cintia dijo, yo ya no tengo filtro, yo ya voy a decir todo lo que me plazca, ahí les voy. Y entonces es muy interesante porque Cintia es muy amiga de Angélica Rivera, la gaviota. Son muy amigas desde que hicieron la dueña. Entonces dijo lo siguiente. ¿Por qué no me la convences de que me ingresen? Hacen falta gente como ella, buena actriz, bella todavía. Cintia, que más que regresar están escribiendo su biogra... Ay, a mí ya voy a darte una de las... ¡En exclusiva! ¿Qué hace la gaviota? Están escribiendo, ya están en los últimos tratamientos de la historia de la vida de mi comadre Angie. Y la va a protagonizar una de sus hijas, no digo quién. Pues ya se sabe. ¡Guau! ¡Ay, yo se los dejo! Las tristes. Pero bien padre porque yo voy a ser la mamá. Que adoro a su mamá y mi madre. La mamá de la gaviota. La mamá de la gaviota, que es una señora, una lady hermosa, la adoro. Y ahí va mi comadre y en David un espiritual. Y en otro día fui a su casa y por primera vez en la vida ninguna de sus hijas estaba, o sea, sola, sola. Y yo vino otra cosa, comadre, ¿no? Está siempre activa, haciendo sus cosas. Sus hijas son su orgullo. Fernanda, que me la pasaron a criticar. Señora, esa es la niña más auténtica. Yo estoy enamorada de Fernanda. A mí ese niño me gusta su personalidad. Es que porque enseñó los pelos del sobaco. Me gusta su personalidad. Y Madonna, ¿por qué no van y le dicen algo? A ver, Madonna. Pero ella es muy segura de sí misma. Eso me gusta. Pero es talento. Yo amo a todas. Yo había convivido más con mi Sofi, que es mi bebé. Pero con Fer esta última vez, tú no sabes si ya... ¿Tú no has oído cantar a Fernanda? No. Fernanda tiene 10 años en el conservatorio en Boston. O sea, nos va a dejar pendejos a todos un día. Tú no tienes idea la voz que tiene Fernanda. Pero además canta blues, canta jazz, lo compone. Toca no sé cuántos... O sea, están bien las hijas que están muy bien preparadas. Oye, se... A ver, ahí escuchamos un poco de lo que dijo Cintia Clivo. Pero lo más fuerte está por venir. Espero que no nos vaya a fallar la plataforma, si no lo pongo desde el celular. Lo más fuerte está por venir, porque Angélica Rivera, pues sabemos, se divorció de Enrique Peña Nieto. Y realmente siempre se ha mantenido muy educada, ¿no? Respecto al tema. Aquí, antes de ir con el siguiente audio, que es el más fuerte, hay que decir, está confirmando la bioserie de Angélica Rivera. Angélica Rivera va a contar su vida. Y Cintia interpretará a la mamá de Angélica dentro de la historia. Y por lo que entendemos, Sofía Castro será la protagonista. ¿Estamos bien, no? Sí, pues eso fue lo que acaba de decir. ¡Qué fuerte, no! No sabíamos esto. Pero lo más fuerte está cuando habla del expresidente de México. Lo más fuerte es lo que están a punto de escuchar, cómo se refiere a la novia del expresidente de México. Pues es una... O sea, mira, voy a aprovechar para aclarar esto. A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Qué nivel de prostitución necesitas para acabar casada con un señor? Por favor, no piensen estupideces. Entonces, ¿cuánto tendría que haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? Se enamoraron. Me consta. Tronaron como cualquier otro patrimonio. Pero, ¿por qué no sería enamorable Peña Nieto? Era guapo. Sí, era muy guapo. Era gobernador. Era un hombre con poder que la podía proteger y contener con sus hijas. Además, después se vio muy mal el señor y ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga. Entonces, yo no quiero saber nada de ese señor. Pero... ¿La golpeó? No, hombre, ¿cómo crees? Esa foto... Ese es un mito. Fíjate. Esa foto... Están las dos fotos. La de Angélica sin nada. Y la de Angélica retocada con golpes. O sea... ¿Cómo? ¿Tú crees que Angélica es...? ¿Tú no conoces a mi compadre? Sí, si la conozco, la conozco. No creo que sea capaz de aceptar un golfe de nada. Y como dice Angélica, y voy a ir a cerrar el último piso del Ángeles de Pedregal, teniendo el hospital militar para mí con los mejores médicos. Obvio no, señores. Está la misma foto. Quien haya hecho ese montaje, verdaderamente... Mi respeto, señores, porque ustedes se están basando en difamación, cosas que no son. A cosas feas, entonces, ¿te refieres a cosas verbales? Este... Malos tratos o... Bueno, que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina. ¿Qué más quieres? Pues sí. Bueno. Porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo, yo termino mi... Termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio. Pero Angélica sabía todo eso. Entonces, perdóname, se da muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y a ser poco honesto. Y menos con la sobrina de la mejor amiga, ¿verdad? No, bueno. Ah, bueno. Y la otra también, mi reina, pues ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos. Porque si se te da, entonces aprovecha mientras se te caen las cosas, porque luego ya no vas a lucrar. Perdóname, gordita. ¿Cómo se llama esa? Me da mucho coraje. Esa dama... Porque ustedes nunca vieron a mi amiga llorar como... Yo sí la vi. Y se le fue encima todo el país. Que se metió ahí en el medio, ¿cómo se llama? Yo no me aprendo el nombre de las prostis, gorda. Perdóname. ¿Oíste eso, Jesús? Sí, está fuerte. Yo no me aprendo el nombre de las prostis. Asegura que la novia actual de Peña Nieto es... Era la sobrina de la mejor amiga de la gaviota. Asegura que se metió en medio. Asegura haber visto llorar a Angélica Rivera muchísimo por la infidelidad de Enrique Peña Nieto. Otra de las cosas que dijo ahí en la entrevista fue que Angélica Rivera, después del tema de la Casa Blanca, decidió alejarse del reflector público, pero siguió fungiendo como primera dama en cuestiones de apoyo y de ayudar a la gente. De verdad, me parece una entrevista muy interesante de Inés Moreno, me parece una entrevista que nos da un panorama o una versión de los hechos que no habíamos escuchado hasta el día de hoy. Pues es su amiga, claro que la tiene que defender, ¿no? Son muy amigas. Es cierto, no va a decir absolutamente nada malo de la gaviota y si sabe algo, pues se lo calla. Pues sí, y la defiende con uñas siguientes, ¿no? Dice que no fue arreglado el matrimonio, que sí se enamoró. Que no hubo contrato, que la de la Casa Blanca. Si lo trabajó en Televisa, obvio. O sea, prácticamente aquí para los ojos de Cintia Clitbo, Angélica Rivera es la gran víctima de esta historia, ¿no? Eso es lo que ella nos está diciendo. Aparte está en la bioserie, va a ser la mamá, pues ni modo que se ponga... Y por lo que entiendo también, pues a lo mejor en la bioserie, esa va a ser la premisa. Una primera dama a la que le es infiel el marido, ¿no? A la que el marido la avienta para que lo defienda, etcétera. Como que todo lo que... O sea, aquí lo importante es que entendamos que todo lo que Cintia está diciendo, yo no creo que Angélica no lo haya autorizado. ¿Me entienden? Entonces, creo que más bien por ahí va... Como que ya le están pavimentando el camino para su regreso, ¿no? Ajá. Ahí va la... Por ahí va la premisa de la serie. Ajá.